¡Mija! ¡Mija! ¡Mi querida Dani Calatrava! ¡Hola! ¡Vela, vela, vela! ¡Bien completita, mi querido Gaby! ¿Quién está con nosotros? ¡Dani Calatrava! ¿Cómo estás, amiga? ¿Te doy un beso en la herida? ¡Muérdelo, Dani, muérdelo! ¡Ahí está, mi querida Dani! ¡Ahí! Hoy nada más así, ¿verdad? ¡Y bienvenida, mija! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenísimos días! ¡Excelentemente bien! ¡Rato que no te veía, amiga! ¡Sí, verdad! ¡Mira nada más! ¡Vengo de la fiesta, por supuesto! Porque estamos... El día de hoy vamos a pedir Halloween, por supuesto, ¿por qué no? Para que nos llene de dulces, de dulcecitos. ¡Excelente, excelente! ¡Buen día a toda la gente que se va despertando! ¡Buenísimos días! Nos despertamos muy temprano para irnos a caracterizar, a meternos a nuestro papel, por supuesto, para todos ustedes. El día de hoy, en su programa, ya le va. Exactamente, queremos agradecerle a Maritere, Maritere Artisti, Artisti, que nos hizo el favor de caracterizarnos a mi querida Dani Calatrava, a un servidor. Muy guapa, Maritere, mira, aquí está su foto. Exactamente, mi querida Dani Calatrava. Y bueno, al ratito... Bueno, no al ratito, más adelante la vamos a presentar. Yo creo que martes o jueves, jefe, quiere venir ella con nosotros a tirar rollo. Va a venir el jueves de Palomazo, ¿eh? A venir. La vamos a invitar al jueves de Palomazo. ¿Se va a inventar uno? Dos. ¿Dos? ¿Tres no? Bueno, a lo mejor hasta tres. Tres. Ella puede inventarse tres canciones, mi hija, por supuesto, mi querida Maritere, para que nos acompañe el próximo jueves aquí en Ya le va. Y bueno, gracias Maritere por esta buena caracterización que nos hiciste hoy. Ahí está, mi hija. Chéquelo, chéquelo. Dani, dígame a mí que si le regalas un brinquito. Un brinquito, pero así, al estilo tigresa, así. Sí, pero graba. Nada más hasta ahí puedo, Gaby. Hasta ahí puedo, mi Gaby. Bueno, hoy saludamos a mi querida Dani Calatrava. A ver, ¿ya están listos los muchachos? ¿Ya están listos? No, bien, no, bueno. Aguantamos tantito. Buenos días, los alocados. No, no me dieron ustedes la bienvenida. Buenos días. Gente que está cumpliendo años hoy, 31. Felicidades. Si usted está de mantener largos, pues reciba el abrazo. Hoy le mando un saludo a mi buena amiga, Pati Moreno. Hoy está cumpliendo años. Felicidades, Pati Moreno. De parte de Joaquín Ramírez, su esposo, por supuesto. ¿Quién más cumpleaños, amiga? Oye, por ahí tengo, puedes pasar el recado, porfis, de un amigo muy amigo mío. Bueno, a toda la gente que... Ya, le falta bien poquito. Mi querido Mata, el guardia de aquí de Televisa del Golfo. Mata el día de mañana, va a estar cumpliendo años. Aunque me digas que yo soy la consentida, yo sé que no es cierto. Yo te mando un beso y un abrazo. Muchísimas felicidades que el día de mañana va a cumplir años. Muy bien, Mata, felicidades, compadre. Y bueno, para toda la gente que está celebrando su cumpleaños, también le mandamos un saludo bien especial. Es que damas y caballeros, quédense con nosotros en estas dos horas. Por lo pronto, ¿quién compadre? Mara cumple... Marita. Marita cumple años el día de hoy. Mara, muchísimas felicidades. Y un beso. Besos, Mara. Oye, Erika también va a estar cumpliendo años, ¿no? Ya cumplió. ¿Cuándo cumplió, Erika? El domingo 25. El domingo 25. Bueno, nuestra amiga Erika Mora, le mandamos un saludo, ya que el ingeniero Lam me hizo llegar a la invitación ayer. ¿No les hizo llegar a la invitación a ustedes, muchachos? No. ¿No? No, a mí no. ¿No les hizo llegar a la invitación, Erika? No, hoy en la noche. Fue la invitación de la opinión de Mara. De Mara, nada más. Bueno, hoy nos hizo llegar a la invitación. Hoy le mando un saludo para mi querido Poncho, también de Archivo del Seguro Social, que hoy estaremos en su fiesta también, por supuesto. Y andaremos vagando por todo lo que es Tampico, Madero, Altamira. Vamos a andar por todos lados. Exactamente, mi querida Dalis, que ya lo sabe, raza, quédense con nosotros y por lo pronto. Por lo pronto, vámonos a este videíto, el cargo del mimoso y regresamos con más de Ya le va. Señoras y señores, ya está en regreso. Gracias, gracias por seguir a través de Karen 24. En este sábado, mi querida Dani Carotraba. Así es, estamos completamente en vivo. Acabo de subir ya la foto a la página de las redes sociales en Facebook. Búsquenlo como ya le va y denle like, porque acabo de subir la foto para que nos deje su comentario, su saludo, que más adelante se los vamos a estar diciendo. Por supuesto, las complacencias que el día de hoy, Grupo Alocados... Desalocados. Desalocados, perdón. Desalocados viene con placerlos a todos ustedes, por supuesto. Y bueno, ya es fin de semana y los quiero invitar porque si usted tiene el festejo de Halloween, el festejo de día de muertos, por supuesto, vaya a probar las carnes que tiene el ofertón de carnes madero, porque tiene para todos ustedes la mejor carne arrachera marina. Pero triste, pollo, ¿qué pasa, mijo? Tiene hambre. Pollo, pollo, te veo con las manitas así, mijo, ¿qué tiene? Chochos, ¿qué te puso, chochos? Eh, ahorita, ahorita le... Chochos. Mande. Al gatito, que le quedaba viendo mucho a Dani. ¿Quién? Al gatito, ya desalocados. ¿Ah, sí? Ya le huele la cuerda. No, yo veía que se le quedaba viendo el pollo. ¿Por qué será, Gaby? Yo no sé. Pero bueno, mi cría Dani, ¿quién sabe por qué? ¿Por qué, mica? Si no quieren, no sé. Pero bueno, damas y caballeros, está bonito para que se reporte. Dos cuarenta y uno, diecisiete setenta y uno. Y además, ya subimos la foto, mija. Ya subimos la foto, lo que le estaba comentando a toda la gente. Para que nos deje su selfie. Tómese una selfie y mándenlas, porque ahorita van a estar apareciendo en la pantalla. Déjenos su comentario. El día de hoy, ¿quién está cumpliendo años? Las felicitaciones, los saludos. Para la gente que nos ve en Tampico Alto, Veracruz. Que nos ve en toda la República Mexicana a través de Canal 144 de Sky. También les mando un saludo y un tremendo beso. ¡Vámonos! Porque ya está listo. Desalocados, acústico con nosotros. ¿Es la primera vez que le salen así, muchachos? En acústico. ¿Es su primera vez? ¿Es su primera vez? Sí. Tienen cara como que... ¡Lo voy a! Tienen cara como que es su primera vez. ¡Ah, llamada! Pásamela, pásamela, por favor. Pásamela, Gaby. Bueno, bueno, buenos días. Buenos días. Soy Óscar Iván Reyes Arcega, en el Pánuco, Veracruz. ¿Qué pasó, Óscar? Óscar, Iván. Sí, ¿te acuerdas, alguien, que me tomé la foto ese día? ¿Cuál día? Te agarró. Fue entre semanas, soy el Pánuco. Fue el que te agarró, sí, mija. Fue el que te apretó. ¡Ah, el que me apretujó! Así es. ¡Ándale! El que... Ah, sí, ya me acordé. Oye, quiero mandar saludos para la familia Reyes Arcega de Pánuco, Veracruz, que nos están viendo. Sí, para... Y para, obviamente, para ti, un beso muy especial, son muy bonitas. ¡Muchísimas gracias, Óscar! Óscar, para mí no hay uno aquí, Óscar. Mira, un beso a ti. Oye, este... ¿Cómo te llamas? Le mando un saludo y un beso a mi compañero Sigala, un beso para ti, Sigala, que ahorita nos acabamos de tomar una foto. ¡Ya está mi jefe, mi jefecito, mi jefecito, mi exjefecito! Así es, mija, Sigala. Y aparte que me compró un jugo, no que Pipe Maya es bien codo y no me lo compró. Y acaba de cobrar, mija, acaba de cobrar. Gracias, gracias, Sigala, por mi jugo. Pero dile, dile, vamos a ir por la Plaza Jalisco y de Bolón. Pero bueno, vamos y compañeros, quiero, quiero muchachos, mandar un saludo, a ver si... Unas mini mañanitas, muchachos, por favor, acústicas. Quiero mandar estas mañanitas, espérenme tantito, muchachos, al grupo de la Pirámide 2 de Tampico, al grupo de Alcohólicos Anónimos, mi pedrino Fernando, unas mini mañanitas porque están cumpliendo 20 años, a Antier fue la fiesta. 20 años. Mini mañanitas, muchachos, de sobriedad, de sacar a mucha gente, de ayudar a mucha gente, de veras, mi querida Dani, de ayudar, de sacar a Raza que está en las garras de esas cosas. Pero bueno, el saludo para todos los de la Pirámide 2, Colonia Morelos, de Tampico, a cargo de mi padrino Fernando. Venga, muchachos, mini mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños. Muy bien, muchachos, muy bien. ¡Chao! Gracias, gracias, ahí está mi padrino y para todos los integrantes, para toda la gente que, bueno, ha pasado o ha estado. Vamos con los saludos de la gente que se está reportando a través del Facebook, mi querida Dani Canotraba. Así es. Bueno, bueno, ahí está. Jorge Hernández dice, salud, de Zébano. ¿De qué están caracterizados? Bueno, yo de zombie. Dice, qué bien que están caracterizados. Ah, ok, qué bien que estamos caracterizados. Muy bien. Jorge Medina Guillén, Mica, adelante con Jorge. Jorge Medina Guillén, buenos días, saludos para Julio y Daniela, que Daniela le mande un beso a Héctor Iván Martínez Medina, que está jugando videojuegos y viendo el programa. Saludos, Héctorito. Héctor Iván, te mando un besote. Vámonos con el de Alejandra, dice, saludos, compañeros, se ven bien guapos. Gracias, Alejandra. Dice Antonio Carmona, saludos para la familia Alvarado Carmona. Muy bien, Kali, Kali dice, buenos días, saludos para Julio y Dani, mándenme un beso para la familia Rivera. Besote, mi amor. Saludos, Héctor, Héctor, Alejandro Medina, saludos a la familia Muñiz Guevara. Manuelita Reyes, saludos a Dani, se ven muy bien, muy guapa. Mándale saludos a Nereida y Emanuel en el festejo del Cris de Casa Mati. Mira, Emanuelito, qué bonito te ves, mira nomás. Mira, ya lo vimos. Emanuel, te mando un besote para ti. Dice, Jorge Medina Guillén, saludos para los dos. Y que Julio le mande un beso a Jaqueline Medina, segura que está viendo el programa. Jaqueline, doble mi amor, ¿quién más, mija? Ramiro Mujica, qué tal, manden saludos para Vega de Otates, familia Mujica. Y que Daniela me mande un beso, se ve muy guapa de tigresa. Saludos y pongan un video de la adictiva. Ramiro Mujica, un besote para ti. Bueno, va para Flica Bonita, bueno, Flaquita Bonita, salud para toda la familia. Las tortillerías de parte de Lili Zamora de Aldama, Tamaulipas. Gracias, Aldama, Tamaulipas. A ver, vamos a ver, chicos. Ahí está. Vamos a seguir con los saluditos. Listo, chicos, ya quedó. Ya quedó, vamos a seguir con los saluditos. A ver, mira, ¿dónde fue que nos quedamos? En Zamora, mija, con la gente de Aldama, Tamaulipas que se reportó. Doctor Javier Pérez Barrios, guapísima, la conductora que hoy es esa de mujer. Muchas gracias, Héctor. Te mando un beso. David Villarreal Escobar salió a la muerte bailando, buscando a ver si encontraba a un par de guapos cotorreando y que se lleva a Julio y a la cala traba. David Villarreal nos manda su calaverita. Muy bien, David. Muchísimas gracias, David. A ver, vamos a conectar. Y dice David, saludos, no me pierdo el programa. Gracias, David, muy amable, compadre, donde quiera que nos estés viendo. Saludamos a la gente que nos ve también en Ébano. A la gente de Tamaulipas que ahorita pasé y ya tienen una viejada, mija, los huevues. Allí están en Tamaulipas sobre la carretera. Bueno, saludos para todos ellos. Dice Wicked Axe Guayezbo. Todos los... Estamos pendientes por lo pronto, gente. Vámonos con Desalocados. Ya estamos listos, mi querido Adrián. Véngase, compadre. Cuachigue. Vamos a tocarles una rolita de banda en versión acústica de Desalocados para toda la banda que está ahí en sus casas. Venga, amigo. Venga, venga, venga. Ya regresamos, Gaby. Oye, Gaby, ¿de qué te vestiste en Halloween? ¿No te pusiste máscara? No, yo pego sin máscara. Así, así como andes. Oye, invitamos a toda la gente que nos deje su comentario a través de las redes sociales, en el Facebook. Además de que si también quiere tener el contacto directo con nosotros, búsquenos en Facebook. Y ahí nosotros somos los administradores, somos quienes nos encargamos de nuestra propia página. Búsquenos como Daniela Calatrava y denle like a mi fanpage. Además, también... Ya subí la foto, mi querida. Ya subí la foto, ahorita subí la foto. Hula de la Torre, oficial. Dos fotos. Dos fotos. Señores, va Dani Calatrava, un servidor juntos ahorita. Y bueno, ya te enteraste de la nueva producción, de lo nuevo que tiene Juan Gabriel, de lo que acaba de sacar junto con Julián. Fíjate que estamos... Y además con el reggaetonero... El reggaetonero J Balvin. Hicieron el trío J Balvin, Julián Álvarez y por supuesto el divo de Juárez, Juan Gabriel. El día de hoy les tenemos así como pan calientito. La primicia, mija, la primicia del video. El salido del horno, este estreno... Y este muchacho que lleva el nombre de... J Balvin, por supuesto. Cada quien con su toque, como Julián Álvarez le pone su toque carismático a este que les presentamos este video. ¡Excelente! ¿Sí? ¡Excelente! ¡Vamos a ver de la frontera, mija! ¡Es que en serio! ¡Oigo, súbele, Gaby, súbele! ¡Vive mejor! ¡Hay mucho amor! ¡Y se supera porque... ¡Wow! ¿Eh? ¿Qué tal la rola? ¿Qué te pareció, Julián? Oye, pues, muy buen video, mija. Rolón, por supuesto, del divo de Juárez, Julián y... ¡Jay Balvin! ¿Jay? ¡Jay Balvin! ¿Jay Balvin? ¡Jay Balvin! ¡Maldita mío, mija! Ya voy a recopilar. ¿Hacer acá un... ¡Ay, no más! Pero bueno, vamos a invitarlos porque queremos ir juntos al Casino Moctezuma. Al Bailongo, por supuesto. No se lo puede perder en la mejor pista para bailar. Reportando, gente. ¿Quieres de arriba, Juan Arturo? Sí. ¿Juan Arturo? ¿También? ¿De doctor? Sí. ¿De médico? Juan Arturo, ¿vienes disfrazado de médico? ¡Viene de director de cámaras! Sí. Muy bien, excelente. ¡Qué bárbaro, muchachos! Hace como Daniela. ¿Cómo yo? ¿En serio? Bueno, son las 12 y vamos a ir a un corte nosotros. Regresamos con más de Ya Le Va. Señoras y señores, ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos en este sábado 31. Y bueno, queremos invitarnos, así como está bailando esta tigresa, para que nos acompañe esta noche al nuevo santinebro que está ubicado en Playa de Miramar. A unos pasos del Monumento a las Sirenas. Ahí están nuestros amigos, porque recuerden que esta noche dos completamente gratis. El sábado es 30 pesitos. 30 pesitos. El domingo de 7, 9, 2 por 1, para que se vaya al nuevo sardinero que está ubicado en Playa de Miramar. Ambiente 100%. ¡Familiar! ¡Vamos a la gente que nos está viendo allá en Panuco, en Tempoal. A toda la raza que nos ve en González, Estación Manuel Tamaulín para razas de Andama, también les mandamos el saludo. Y por supuesto, a toda esa gente que nos sigue a través de internet, gracias. A través de nuestras redes sociales, Dani Calatrava, Julio Alatorreo Oficial. En Ya Le Va, también. Vamos con el primero, mija, que ya tenemos listo, por supuesto, para todos ustedes. Hoy, sábado, sábado 31. Sábado ya 31, por supuesto. Bueno, vámonos, porque nos quedamos con... ¿Con quién, mija? Facebook de Ya Le Va, todavía vamos a seguir dando todos sus saludos. Así que, escríbanos y mándonos sus sesiones. Bueno, vámonos, porque ya está listo, desalocados con esa rola que se llama... ¡Cosas! El dolor del amor. Cosas del amor. Malde, cosas del amor. Sí, sí. Maestro, te noto muy triste. Estoy... Oye, ya le trajeron algo, mira. Ahorita, 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 aguántame, aguántame tantito. ¡Cuál es el amor! ¡Dale! ¡Por las colas, por las dos! ¡Digue la cola, mija! ¡Ahorita, verdad! ¡Despacio, despacio! ¡Qué color! ¡Aquí sí huele a la tortilla! ¡Vente para acá, vente para acá, vente para acá, apoyo! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí huele a la tortilla! ¡No, no que este programa era grabado! ¡Es en vivo! ¡Todos son en vivo! ¡Son en vivo! ¡Todos son en vivo! ¡Todos son en vivo! ¡Claro! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Reinoso está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Reinoso está presente! ¡Está presente siempre con ustedes! ¡No, esa no es de él, Juan Arturo! ¡En este hermoso programa! ¡Hoy nomás! ¡En una fonda chiquita! ¡Se parecía resaurante! ¡Se siente resaurante! ¡Había una morena que estaba... ¡Tres piedras! ¡Presente! ¡Ah! ¡Eso! ¡Sírvale parejo, Gaby! ¡Paga, paga, paga! ¡Yo pago! ¡Yo pago el primer 24! ¡No trae dinero! Espérame, 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 espérame. Es que en esta bolsa no traigo nada, mica. En la bolsa de abajo... Es donde... Mira. ¿Hay tres dulces? ¡Chécale, mica! ¡Chécale, mica! ¡Chécale qué hay ahí! ¡Hasta ya no! ¿Qué pasó? ¡Mamá Reinoso! ¡Mamá Reinoso! ¡Qué gusto saludarlos y estar con ustedes como siempre en este lindo programa! ¡Ya le va! Con mi Yurio a la torre y la linda niña Calatrava. Dani Calatrava. ¡Qué niña! Y ahorita que tenemos a estos niños desalocados, ahí un saludo para Arisbet también. Si es que le conocen los señores... ¡Tenemos otra llamadita! Sí, bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, ¿dónde es Enrique? ¿Cómo estás? Enrique, muy bien. ¿Y tú? ¿Enrique Chuy? Julio. ¿Enrique Chuy? Enrique Gutiérrez, de la Colonia Obrera, Julio. ¡Ah, don Enrique, de la Colonia Obrera, don Enrique, señor Gutiérrez, mija! Dígame, don Enrique, ¿qué le podemos servir? ¿Qué nos mandó? Oye, les quiero mandar un saludo a Julio Cuervo. ¿A quién? A Julio Cuervo. A Julio Cuervo. ¡Ah, mi copa! Mi copa Julio Cuervo, que antes andaba de... ¿Vin? Así déjalo. Bueno, ya sabe. Ah, andale la moto. Oye, Julio. Dime, dime, Enrique. Oye, qué bárbaro, con este uniforme o vestuario para el sombre, hombre, de verdad. ¿Parece con qué? Para el sombre. ¿En serio, Enrique, era verita? Sí. Venga, por favor, Enrique, adelante. Ahí va. Venga. Súbeme, Gaby. En este día de huertos, llegó la marca de mi vida, pero traía mucha prisa y dijo, Julio, usted no me interesa. Mejor que llevo a la guapa tigresa. ¡Ah! Y dijo, a mí, ¿por qué? Mira, te lo explico, para mujeres no hay como las de Tampico. Muy bien. Bien, Enrique, bravo. ¿Qué te pareció? No, 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 muy bien, Enrique. Mira, Enrique, mira, mi respeto. Esta la escribiste ahorita, ¿verdad, Enrique? La acabo de escribir. Me la hizo, mija. Ahorita me la hizo, Enrique. En serio, en serio. Me la hizo. Me la hizo. Me la acabo de escribir para ustedes. Gracias, Enrique. Muchísimas, gracias, Enrique. Es la primera que lleva y de regalo te vas a llevar a Desalocados. Cumples años, tienes una fiesta hoy o algo, Enrique. No escuchas el diálogo. Enrique. Dime. ¿No tienes fiesta hoy? Sí, pues la chica te pierde. No, es lo que yo te invité y no pudiste venir. Lo que pasa, Enrique, que andamos de Tijuana, Tango, ya sabes, Enrique. Trabajando, hay que trabajar. Hoy a las 5 hay evento, a las 8, después de las 12 de la noche. Pues no descansamos, mi Ana. Mañana nos vamos. Hoy me toca Tampico, Madero. Mañana le damos a Altamira todo el día. El lunes estamos en radio y nos vamos a Tempoal. Regresamos el martes, no sé dónde vaya a dormir. Oye, Julio. Dime. Oye, Julio. A ti, a su bella dama y a Terevita, a todos los que están atrás de ustedes, Terevita y a Terevita, a todos. Deberán, cada gusto, gracias a esta oportunidad de publicarlos a ustedes y decirles hasta donde llegue la señal. Así es. Que como Tampico no hay dos. Que Tampico hay alumnía, hay amor, hay trabajo. Hay todo. Que hay gente de calidad. Hay gente de calidad. Y un saludo a todos mis amigos y a todos tus amigos. Y una cosa, paz de la vida. Gracias, Enrique. No hay como estar en paz. Gracias, Enrique. Te mando un beso. Bravo, 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 bravo. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias. ¿Con quién hablas, gordo? A ver, presta el celular. ¿Qué le habías dicho de ella, Adrián? ¿De quién? De la señorita. Ah, no, sí, la señorita, claro que sí. La conocemos ya desde hace un ratito. Es muy buena amiga, muy buena compañera, Dani. Y, este, y, no, pues ahí está. ¿Eh? Ahí está. ¿Lo vas a llevar a comer siempre, Adrián? Sí, claro que sí. ¿Qué está? La invitación está hecha para Dani, para Julio, para toda la banda de Desalocados. ¿Cuántos somos, este? ¿Cuántos somos, Gaby? El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta. ¡Eh! 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 ¡Bienvenido! ¡Oye, ya está en el regreso! ¿Quiere venir, jefe? ¿Quiere venir a presentar su video? ¿Quiere venir? ¿En el otro día? No, 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 no. No, 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 es mi amigo. Mi amigo. Que este mes de diciembre, jefe, ya me dijo también si queremos hacer una posada en la calle. Si queremos armar una posada en grande. Como el año pasado. Está puesto, mi querida, Cherna, Cherna. El martes, lo esperamos el martes, jefe. ¿Martes? Bueno, si está el martes disponible o el jueves. No, jueves ya tenemos palomazo, jefe. Pero martes, Cherna, ahorita me cubrico contigo, compadre, con la que me estés viendo. Si es que estás aquí o si estás viéndolos, marquenos, por favor, Cherna, ya para hacer el trato que estés aquí con nosotros presentando tu más reciente producción. Y bueno, por lo pronto, quiero mandarles saludos a doña Lichita, suegra de Pancho. Y también a los nuevos papás, Claudia, mi padrino Freddy también, que bueno, hoy, hoy fueron papás de la hermosa bebé. ¡Felicidades! Y bueno, yo también quiero mandarle un saludo a mi amiga Hacia. Hacia Abú. ¿Te guardas, coño? Esa no es. Hacia Abú, te mando un beso, comadre. Muchísimas gracias por el cumplido. Y también, por supuesto, a mi amigo Paco Rull. A ese, ese de mi amigo Paco Rull, que es de Madero. Te mando un saludo, Paco, y un beso para ti, donde estén, ahí a toda la familia. Ya le va, amiga, gracias. Y bueno, este, lo seguimos invitando para que siga recordando. Dos cuarenta y uno, diecisiete setenta y uno. Y bueno, a toda la gente también que nos está viendo en la estética. A mi querida amiga que nos, este, caracterizó, amiga. Maritere. Maritere. Ella está ubicada en la avenida. Ahí. Pásenme a la dirección, por favor, porque ella nos caracterizó hoy, por supuesto. Ella está ubicada donde está el crucero de Querminal, raza. Hay un lugar. Gracias, señor Pimentel. Qué amable, de veras. Gracias. Dile a la dirección, amiga de Maritere, por favor. Si la raza necesita algún corte de cabello, algún, este, es estética, ¿verdad, amiga? Así es. Dice que la agreguen a Facebook y a las redes sociales como Maritere Artist. Y él tiene el número telefónico 833-232-5254-24. Agreguen a Maritere, miren, aquí la estamos viendo, miren. Aquí está Maritere. Qué guapa. Está muy guapa, es muy guapa ella, ¿eh? Mira nada más cómo nos arregló el día de hoy las heridas de Julio de la Torre. ¿Te dolieron? No te dolieron. No te dolieron. No te dolieron.